Ya es hora del especial navideño, que no tendrá cosas de navidad porque, porque, bueno, les debo la segunda parte del Tokusatsu na Yu-Gi-Oh, ¿no? Así que, aquí lo tienen. Disfrítenlo. La franquicia Power Rangers Acá llamados swords, contra los kaijus, acá llamados monstruos, así como la de los villanos, y mezclarlas con filmaciones de actores americanos, creando así una mezcolanza muy rara, pero que de alguna manera se volvió súper exitosa. Actualmente tal vez ya no tanto, pero, oigan, acaba de ser una película este año. No sé, eso se presenta y tiene impacto con el diablo. El pinche diablo. El punto aquí, ya lo que voy, es que el arquetipo super quant se mueve alrededor de la idea de los rangers. Hay quienes dicen que Voltron, pero que los den por culo por ignorantes. Tenemos, así por el momento, tres rangers, notablemente menos que el número de los super senta y que suele ser de cinco o seis. Aquí llamados layer, un animalito mascota que es tan tierno que dan ganas de abrazar sus tres swords, o mechas, o como quieran llamarles, robots, y una combinación de esta, si el mega sword. Comenzamos por el hecho de super quant, ok, super senta y es el nombre original de la franquicia. Sentai viene haciendo algo así como escuadrón, que en inglés es squad, o sea que super senta y sería super squat, bastante parecido a super quant. De hecho este arquetipo es un poco raro porque abarca super quant, super quantum y super quanta. Pero bueno, empecemos por super quantum red layer, monstruo de nivel 5, es tan rojo que es tipo fuego. Además de ser el de mayor ataque, 2000 puntos, su habilidad de aparecer en el campo si no controla los otros monstruos, más lo ya mencionado es alusión a que el ranger rojo suele ser el líder. Sus otros dos defectos, regresar a una carta super quanta a su mano al ser convocado, y revivir a un monstruo super quanta al ser destruido, gira alrededor de la misma idea del líder comandando a sus compañeros. Por otro lado hay más de un ranger león, como Yellow Lion, Dead Leafman, o Hurrican Yellow, The Hurray Ranger. Pero me quedo sin dudas con Gauranger de Hiayaku Sentai Gauranger, algo así como Gauranger el escuadrón del super... ¿Qué? Como Gauranger el escuadrón del centenar de ganados... Estos japoneses... Sí, de 2001, y de su contraparte Red Lion Ranger de Power Rangers Wild Force de 2002. ¿Qué por qué este? Bueno, su super quanta al mech beast manga Liger y el robot de Gaureret barra Red Lion Ranger es igual, solo que con la menina de otro color. Ah, y no está de más mencionar a Gauzeinai de Tazou Sentai Gauranger. Ahora voy a traducir tanto pinche colorado. Aunque es blanco, su traje tipo armadura y su diseño leónico se asemejan al tipo de armadura que Don Super Quantio Rojo corta. Red Lion me está hablando. Por su lado tenemos a Super Quantum Green Layer, basado en Ginga Green de Seiju Sentai Ginga Man. Literalmente, escuadrón bestia espacial Ginga Man. ¿Por qué estoy traduciendo si dije que no lo haría? Y su contraparte, Power Ranger Galaxy Green, el negrito mamalón de Lost Galaxy. Con la habilidad de, al ser convocado, poder convocar a otro super cuant desde tu mano. Y al ser destruido, permite robar una carta al descartar a otro super cuant. Y de último a mencionar a su robot, Super Quantum Mech Beast Airoboros. Encuentra inspiración en el mecha del ya citado Ranger que es un pterodáctilo verde. O sea, no hay más. ¿Y cómo olvidarme de la wife? Super Quantum Blue Layer, inspirada por mucho en Blue Dolphin de Shouyu Sentai Leaf Man. Que no tengo idea qué significa. Y con su contraparte que... ¡No hay! ¡No existe! Pues todas las series previas a Shou Ranger, o sea Mighty Morphin Power Rangers, quedan sin adaptación. Y son considerados como Rangers legendarios en el universo de Power Rangers. Su habilidad de buscar de tu deca a la mano otra carta super cuant y de tomar hasta tres del cementerio y ponerlos de vuelta en tu deca a ser destruida. No parece obedecer a nada más que a complementar el efecto de los otros dos. En fin. De atributo agua, seguramente por los del delfín azul. Y tipo psíquico porque... No sé, la verdad. Su meca super cuant McBeast Grand Pulse es calcadito del meca usado por Blue Dolphin. Así, dos delfincitos, robot. Aunque también se parece a Subversible Carrier Aure Shark, otro monstruo XYZ, que son dos tiburones pegados. Pero no robots, tiburones de verdad. ¡Delfín azul! A propósito, ya que mencioné que también es un monstruo XYZ, pues es que los otros tres mecas ya mencionados son monstruos igualmente XYZ, cuyos efectos resuelven más en función del control del campo y al concepto de que al poner los materiales debajo del monstruo para su invocación, es como si los Leyer hicieran Getting the Pocking Robot Shinji. Pero, ¿por qué dos monigotes en el mismo robot? Bueno, la carta campo, Super Quantum McShip Magna Carrier, te permite hacer convocaciones XYZ de monstruos Super Quantum McBeast usando un solo monstruo Super Quantum, haciendo así todo más consistente con su inspiración en la serie Super Sentai, con la bondad de que en cualquier momento los McBeasts, si tienen acoplado un monstruo Leyer correspondiente, pueden acoplarse a otro monstruo Leyer, o sea, como si invitaran a otro Ranger a la cabina. Y hablando de esto, Super Quantum McBeast Great Magnus viene a ser la combinación de los otros tres McBeasts. Aun cuando en su efecto se lee que son necesarios tres monstruos en nivel 12, con la ayuda del campo es posible convocarlo usando solo tres McBeasts, Grand Pulse, Aeroboros y Magna Liger como materiales de Exit. Esto calza completamente con el hecho de que el Megazord es comandado por todos los Rangers y una mezcla de sus robots, siendo así King Great Magnus una mezcla completa de estos, Super Quantum McBeast Grand Pulse son las piernas, Super Quantum McBeast Magna Liger es el cuerpo, Super Quantum McBeast Aeroboros, las alas y brazos, y Super Quantum McShip Magna Carrier, o sea la carta a campo, es la cabeza. Esto de los robots combinables puede ser rastreado hasta otras fanquicias de robots, pero pondré de ejemplo Transformers donde también hay robots que se combinen, de donde Great King Magnus toma el nombre, Ultra Magnus, que ya de por sí es una combinación entre un trailer de su caja. King Great Magnus tiene un gorilión de efectos que dependen del número de materiales XYZ, de los cuales no hablaré a profundidad porque más bien funcionan en control del campo, y no tienen tanta relación con sus inspiraciones. Lo mismo que Super Quantum McShip Magna Slayer, una carta trampa que le da a los XYZ Super Quantum la habilidad de ejecutar tres ataques. Bueno, sé que los swords o robots en esta serie Super Sentai tienen armas, así que no creo que haya uno en específico de la que estén tomando inspiración. Antes de irnos hay que mencionar a Bumper, un conejo robot medio rancio proveniente de N'jin Sentai Go Onyer de 2008, el cual según tengo entendido no aparece en la versión para América Power Rangers RPM, y si sale pues no sé, de todas maneras no la vi. Bumper es inspiración para Super Quantum Alphair y Alphan, un conejito re bonito que nada tiene que ver con ese cacharro, más allá de que es un conejo, cuyo nombre seguramente viene de Alpha 5, el robot ayudante de Sordon en Mighty Morphin Power Rangers. A Alphan se le puede ver en la carta mágica Super Quantum Alphan Spike, donde al parecer al juntarse los tres layers lo llaman para que, no sé, haga cosas de conejos bonitos voladores que parecen Pokémon. La próxima semana no quiero maricones disfrazados y voy a ponerle manda a tu traque. Y nuestra última parada, aunque creo que la más extensa, es con otros hombres disfrazados con mallitas y armaduras y cascos locochones, los Kamen Rider, que encuentran su lugar en el Yu-Gi-Oh en los Masked Hero. Si bien los monstruos Hero en principio representaban a héroes del cómic americano, conforme fue avanzando y creciendo el arquetipo, encontraron inspiraciones tan varias como series mecha de anime e incluso los que nos ocupan hoy, Masked Hero y su obvia similitud con Kamen Rider, siendo el nombre Masked de su nombre una total alusión a Kamen, ambos significan máscara. En ambos casos, Hero y Rider se les llama máscara, aunque son cascos. Una vez más, estamos ante el monstruo de Jaden Yuki, pero esta vez no del anime, sino del manga, donde tras buscar su propia estrategia, dado que usaba el deck que le dejó Kogo, armó su propio deck con Elemental Hero y Masked Hero, cuya peculiaridad es convocar monstruos de fusión usando la carta hechizo rápido Change y un solo material de fusión, que debe ser un héroe. Más o menos, a esto se le conoce como Transformation Summon o Henshi Shokan, pero esta ocasión empecemos por las magias. Masked Change Seleccionas un monstruo Hero que controles, lo mandas a Cementerio y convocas un Masked Hero desde tu extra deck, con el mismo atributo. En el arte podemos ver a Masked Hero Inferno, un héroe que solo se vive en el manga, un monstruo normal de nivel 4 y atributo fuego. Ah, sí, es que en el manga también había Masked Hero que no son de fusión, a diferencia del juego de la vida real. Se le eligió a él por ser el primer Masked Hero mostrado en el manga. También podemos verlo en tres cartas exclusivas del manga. Mask Function No. 1, una carta hechizo que evita que los efectos de los monstruos oponentes se activen. Damaged Mask, una trampa que convoca desde el Cementerio durante un solo turno en Masked Hero. Y Double Attack Team Strike, un hechizo con un efecto medio raro donde atacas con dos Masked Hero como si fuera uno solo y tal. Mask Change No. 2, cuyo efecto es básicamente el mismo de Masked Change. ¿Saben qué? Les voy a empezar a decir cambio de máscara, es más fácil. Ok, cuyo efecto es básicamente el mismo de cambio de máscara, con el añadido de que puede ser cualquier monstruo, no solamente Hiro. A cambio, tiene el coste de descartar una carta desde tu mano. En el arte aparece un Monoshino con seis máscaras alrededor correspondientes a Masked Hero Dayan, Masked Hero Aced, Masked Hero Koga, Masked Hero Divine Wind, Masked Hero Goka y Masked Hero Dark Low. Todos ellos con atributos diferentes, para elegir pues. La tercera y última carta, cambio, sería cambio de forma, que toma a un Masked Hero en campo y lo cambia por cualquier otro del extra deck con el mismo nivel. En el arte vemos a otro Monoshino, pero este notablemente más masculino que el de cambio de máscara número 2, poniéndose la armadura de Masked Hero Dark Low. Antes de hablar de los monstruos de fusión, hago una mención veloza a los monstruos normal que solo aparecieron en el manga, de los cuales no hay gran cosa que decir, salvo por el hecho de que bajo la lógica del manga, y de lo visto en la carta cambio de máscara, donde Infierno se está poniendo un casco nuevo, podríamos pensar que estos monstruos normales pasan a ser sus versiones mejoradas al cambiar a los monstruos de fusión. Un concepto que de hecho también está presente en Masked Rider, donde algunos Rider tienen más de una forma alternativa. Empecemos por el ya visto en cambio de máscara. Masked Hero Inferno, un monstruo nivel 4 de Atributo Fuego que cambia a Masked Hero Goka. Muy parecido a Kamen Rider Aguito en su forma Dragon Eye de flama o forma Borner, o más notablemente a Kamen Rider Kuga, Mighty Form, del cual hasta se parece en el nombre. Masked Hero Basols, un monstruo nivel 3 y Atributo Tierra, seguramente inspirado en Kamen Rider Oga. Digo, seguramente, porque al aparecer solo en el manga y no tener colores oficiales, pues... hay que meterle mucha imaginación. Por otro lado, el detalle de su vocal descubierto no calza del todo, pero en fin, ese tipo de bocas visibles se pueden ver en Raider Man. Pero pues, no sé, igual está feo. Para Souls pasaría a ser Masked Hero Diane, fusión de nivel 8. O así sería de no ser porque Diane es mujer. A lo mejor es Shadow Miss quien se transforma. Cosa que tampoco cuadra porque Shadow Miss es oscuridad, así que... ¿Quién soy yo para juzgar a los 19 géneros existentes en la actualidad? Quizá inspirada en Kamen Rider de no-Roth Form o simplemente Kamen Rider Femme, pero considerando que Diane es mujer, pues... me quedo con la idea de Kamen Rider Femme. Masked Hero Dusk Clown de nivel 4, Atributo Oscuridad, que a grosso modo me recuerda al estilo de los Gachaman. O podría ser por la capa a Kamen Rider Knight, forma Survive, aunque no se parece tanto. Igual ahí lo dejo. Ah, y otra vez la boca de fuera. Y bueno, respecto a su transformación, existen dos Masked Hero de oscuridad y fusión. El primero, Masked Hero Anki, que encuentra su inspiración en dos personajes de Kamen Rider Hibiki. El mismo Kamen Rider Hibiki, que le da el nombre al show, y Kamen Rider Todoroki. Ese Todoroki no. Sinceramente, tiene similitud con ambos y se me dificulta decidirme por uno solo. El otro Masked Hero de fusión, Atributo Oscuridad, es el favorito de todos los niños. El abusivo y controlador Masked Hero Darklow. Siendo su nombre un juego de palabras, para que suene como Garro Oscura, pero al estar separado es Ley Oscura. Y en su pronunciación japonesa, Dakuro, según leí, tenía que ver con el Kanji de Lobo. Siempre pensé que su armadura era la de un león, lo que le da parecido con Ryo de Jekiranger. De todos modos, el río suena parecido a Ryo de Dakuro. Por otro lado, podríamos rebuscar todavía más su inspiración hacia los Cuestes. Un par de personajes de Coco Sentai, Boku. Bokenger. Bokenger. Del 2006. Que no es una serie de Kamen Raiders, sino de Super Sentai. Los tipos estos tenían la habilidad de crear unas ondas locas que interferían con los poderes de los trajes y robots. De los Power Renders chinos. Cosa que quizás inspiró el efecto de Draglow, de remover los mozos del juego. Y de remover una carta del oponente cuando éste adhiera cartas a su mano de su deck. Obligando a muchos decks a detener sus jugadas o ya de plano, haciéndolos jugar con desventaja. Esto considerando que en el manga no tenía efecto. Masked Hero Fontaine, de nivel 4, atributo agua. Tiene dos posibles transformaciones. La primera y la más notable sería Masked Hero Vapor. Que se ve como Fontaine, con una armadura, aunque también se parece a Elemental Hero Ocean. Igual con armadura. Más armadura de la que ya trae de por sí. Inspirado en Kamen Raider de Noh, forma Roth. O quizás en la forma Racing Dragon de Kamen Raider Kuga. Y a Kamen Raider Aguito. Esto supongo lo convertiría en la contraparte de Masked Hero Goka. O quizás solamente son dos formas distintas del mismo héroe. La otra transformación sería Masked Hero Ace. Que guarda parecido con Kamen Raider Dien y Kamen Raider Iksha. Ambos de sus series homónimas. Y a Masked Raider Ibuki y de Masked Raider Hibiki. Y aunque se parece bastante a los tres por su peculiar casco y armadura. Yo me quedo con Ibuki. No, no hablaba de eso. Masked Hero Rey. Líder 4 y la debut plus. Por el traje se parece a Masked Hero Delta. Pero pues Delta es negro. Así que no sé. Cuyo nombre se parece al del Kamen Raider que ya mencioné de una vez. Kamen Raider Kuga. Y sus formas locas. Pero de ahí en fuera no se parece a nadie. Porque es único y diferente. Me dejé para el último Masked Hero Gast. Acá de nuevo la boca está descubierta como el Raider Man. Pero podría ser Sky Rider o D3. De cualquier manera por la bufanda puedo pensar que es una versión flacucha de su transformación. Y por ende de la inspiración para este. Hablo de Masked Hero Blast. Mi favorito personal si me permiten decirlo. Con su traje verde y una bufanda roja. Es sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarme. Inspirado en el primer Kamen Raider. Simplemente es idéntico. La otra transformación Masked Hero Divine Wind. No parece tener alguna inspiración directa en Kamen Raider. Es al parecer solamente una forma evolucionada de Masked Hero Blast. Por otro lado y como dato curioso. En el manga no contaba con el efecto de imposibilitar al oponente de atacar a todos sus monstruos. Sin embargo en el ya citado manga si ocurre esto. Pero por el efecto de una carta trampa. Emergency Volket. Que por cierto es una carta solo del manga. Nos falta mencionar a alguien que no es Masked Hero. Pero que seguramente si está inspirado en Kamen Raider. Contras Hero Chaos. Quien de todos modos está ligado a los Masked. Pues requiere a los Masked Hero de fusión para ser convocado. De modo que no usas cambio de máscara. Acá tampoco hay duda de su inspiración. Kamen Raider Double en su estado Funk Joker es igual. Bueno casi. Y la otra es Elemental Hero Shadow Mist. Su efecto de buscar una carta mágica. Cambio. Del de cada mano. Cuando es convocada especialmente. La liga totalmente a los Masked Hero. Y es que tiene toda la pinta de ser uno de ellos. Aunque indagando no pude encontrar ninguno a la que se le pareciera. Más que si acaso la alta sacerdotisa Bushium. De Masked Raider Black. Que si tiene mucho cabello y una cara que parece de plástico. Pero pues es inconveniente porque es mala. Kamen Raider. 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 Y ya fin. Seguro que si me hacen falta monstruos. O hasta arquetipos completos que se inspiran en el Tokusatsu. Si alguien sabe ahí me dicen en la caja de comentarios. O en Twitter y ya. Ahí se ven chamacos. La próxima semana no quiero maricones disfrazados. Esto fue más complicado de lo que parece. El guión me ha tomado un día entero. Pero bueno. Agradezco mucho a Ranito y a Felo. Que me ayudaron con varios de los datos. Y cosas de las cuales yo no sabía. Porque Kamen Raider y Power Rangers chinos. No es algo de lo que yo sea totalmente un conocedor. Por otro lado creo que ha notado que ya antes había hablado de Yu-Gi-Oh. Pero me había enfocado solo en el anime. Cierto es que aunque estuve retirado de los duelos por unos buenos años. Este es un juego que me encanta. De hecho incluso hace unos 7 años tenía un blog sobre Yu-Gi-Oh. Ahí les voy a dejar en la descripción. Para que lo vean. Está todo abandonado hace varios años. Así que. Igual nadie lo leía de todas maneras cuando lo tenía activo. Jeje. Bien. Gracias. ¡Gracias! No. 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 No.